Lamentable lo que le ha ocurrido a Gaby Milito antes del partido, con los viros que se rompieron del micro, con la agresión que sufrió este tremendo jugador que tiene independiente. Ahí está el Gaby Milito, recuperado, el turco asado otra vez en Mendoza, comienza a trabajar mañana, primer tiempo, casi a los 3 minutos, barra la baja de Pecho, y el remate de Faría, de frente al arco el tecla, a las manos de Ibañez, que fue el titular, a los 4, un pelotazo frontal al área, Arcachá, que va a llegar, cabeceaba Ibañez, mandaba la pelota al tiro de esquina, hoy estuvo en el banco Daniel Oldrá, de forma interina, el hombre que trabaja hace mucho tiempo con el cruz. Dicen que es el hombre que suele mirar y de alguna manera acertar con las compras por el lado del tomba. La pierde Ferreira, se la roban, Villar en centro, y llegaba de cabeza Ramírez. Va a tener varias Ramírez, y casi todas por esa vía. Aquí se va a equivocar, Selmar García, de cabeza hacia atrás, la dejaba corta, aparecía Farías, casi gol de independiente. No, lo astuto que estuvo el tecla sabiendo todo el tiempo que podía ganar por ahí, se mete por atrás de los defensores, claro, está bien habilitado por el cabezazo del hombre de Godoy Cruz. Y casi, casi marca. 28 minutos, señores, una del patito Rodríguez. Una zorro. Que va a encarar, va a enganchar, va a rematar, a las manos de Ibañez. Le costaba hoy mucho llegar a Independiente, también a Godoy Cruz. Algunas insinuaciones, todavía no hay situaciones claritas de gol. A ver esta con Ramírez, que llega para el remote. Y el balón se va por encima del travesaño. ¿Y esta? El gabarini. El gabarini, que se le manda la pelota al tiro de esquina. ¿Puede respirar, Juan, con usted? No, estamos fantásticos. Está bien, ¿no? Maravilloso. Los vamos a seguir en el segundo tiempo. Así estaba, apretado Independiente con... Caruso. Ah, se le va a largar cuando la mata. Y la manda bien arriba al patio, doña Hilda, alcánceme la señora. Se le escapa un poquito con la terna derecha, después le da de zurda. Muy por sobre el travesaño, este buen delantero que es Lea Caruso. Estamos repasando el partido que acaba de terminar entre Godoy Cruz e Independiente. Una más. Y aquí llega la jugada de la polémica. ¿Qué pasó acá? La bajan con la mano. Ramírez. Llegaba. No la toco, dice. Ahí está, Ramírez que salta. Uy, pero ¿dónde le pegó? Truco y se mano. Garro que define. Era gol, le digo, el Cruz. Cabecía, milita. Ah, le pega después en la mano, Juanca. Le pega después en el puño de la mano derecha. Primero la baja entre el pecho y Milito. Y después me parece que le termina dando sin querer con el puño. El tema es que no se tiene intención, pero le pega. Allí va Roja tirando esta pelota hacia el arco. Gabriel le manda el tiro de esquina para no tener ningún tipo de inconveniente. El partido que se encaminaba un cero a cero. A ver qué pasa con Truco aquí. ¿A quién echa? Venga para acá. Venga para acá, le dice. Y ahí Roja. ¿Quién es Juan? ¿Qué pasó? Para Cabrera. Está loco. El ex Boca juvenil desde el banco, ¿no? Sí. ¿Qué ha hecho, no? Algo le marcó al asistente, está claro. Todavía no había entrado Cabrera. ¿Y acá? Y acá. Agarrón. Aracachá es expulsado. ¿Segundo amarilla? Amarilla más amarilla, dice el truco roja. Pedía explicación de Milito. Llega del tiempo. Levanta con la pierna derecha. Sí. Aunque. Es la palabra amarilla. Aquí va a salir mal. Gabarini. Y Ramírez. Casi debajo del arco. Para ganar el partido, ¿no? Lo manda por encima del travesaño. Una situación muy clarita que tenía Godoy Cruz sobre el final. Esto era a los 41. Aquí llega Sánchez con este remate. Cero para Godoy Cruz, cero para Independiente.